Tengo que moverlo porque si no el olor me deja, pero así, por las nubes, me hace elevarme, ¿no? De verdad, qué delicioso. Ustedes en casita todavía no pueden sentir el olor, pero sí van a ver lo delicioso de esta preparación. Arroz con pato. A la chiclayana. A la chiclayana, por supuesto, mi querida Luzmira. Así que, ¿qué tenemos por aquí? Tú has ido avanzando ya por cuestión de tiempo. Sí, por cuestión de tiempo he tenido que ir avanzando, ya voy sellando el pato, ya está salpimentado, sal, pimienta, entonces lo he puesto acá en una sartén para que vaya esto sellando y botando sus líquidos para que se concentren y que nos permita también un poco la cocción. Perfecto. Miren qué delicia pues, mire ella, qué rico. Muy bien, entonces ahí no hay absolutamente nada. Sí, me voy, me voy, me voy más allá porque van a echar un poco de agüita para que se siga cocinando y ahí puede saltar un poquito, ¿no? Eso. Ya. Lo tenemos esto, lo hemos flameado un poco para que tenga ese sabor ahumadito. Ahumadito, ¿no? Qué rico, muy bien. Para que sea un sabor rico y no sea una carne simplemente zancochada. Todo tiene un porqué, así que ese flameado es para que le dé un sabor adicional. Sienten el olor, ¿verdad? Ahí está. Ya, entonces ahí ya vamos, ya estamos trabajando el sellado del pato para luego ponerlo en una olla y empezar a hacer nuestro arroz con pato. Ya. Acá ya lo tenemos sellado. Acá tenemos los ingredientes. A ver. El ajo, la cebolla, crema de ajipanca, amarillo, ajipanca, el culantro licuado en una taza de agua, sal, pimienta y la cerveza. En pantalla están ustedes viendo las cantidades exactas de los ingredientes que están en el año 2000. La arroz, un buen arroz y el agua. Y el agua, ahí está. Les decía que en pantalla ustedes están viendo las cantidades exactas de todos los ingredientes que ha mencionado mi querida Luzmira. Así que ya tenemos aquí todo. Aquí tenemos que dejar que cumple su tiempo de cocción. Vamos a avanzar con algo más o no. No, ahora esto con lo que vamos a preparar acá van a comer cinco a seis personas. Ya, o sea, van a la familia. En casa, ¿no? Pero si lo quiero para negocio, ya le tengo que reducir un poco de, o sea, menos personas pueden comer de acuerdo al precio que yo lo voy a vender. Claro, por supuesto. Pero por lo menos tenemos para una familia de cinco a seis personas un buen plato porque los chiclayanos nos gusta comer rico. Nos gusta comer rico y bien. Con tundente, efectivamente. Por eso, precisamente, para que el pato bote todo su sabor, entonces le vamos a dar el tiempo. Se concentran los sabores, ¿no? Para que ese pato salga, pues, pero muy agradable, muy rico al parada. Perfecto. Acá también yo le voy a colocar un poquito de cerveza, ¿para qué? Para que tenga ese saborcito también de la cerveza, la carne, porque luego voy a trabajarlo el arroz ya en una olla. Cerveza negra le hemos colocado. Sí, cerveza negra, efectivamente. Qué rico. Entonces, vamos a regresar, Leo, con la segunda parte. Mientras tanto, nos vamos a otra entrevista muy importante, como es el tema de nutrición y suplementación deportiva. Así que vamos por ello. Mira, acá ya el pato, después que ha sido sellado, entra al proceso de cocción con el líquido. Acá ya está hirviendo el pato. Ya. A ver, la grúa, ayúdame acá. Ya está cocido. Ya. Entonces, lo retiramos y agregamos el arroz con la cerveza. Aquí tiene que consumirse todo esto, ¿no? No, no, no. No se va a consumir. Ya. Que esté esto, suave el pato. Ah, perfecto. Que la carnecita llegue a cocinarse. Que la carnecita llegue a cocinarse. Y una vez que esté cocida, yo lo retiro. Como ya está sellado, ya no necesito volverlo a flamear. Ya lo flameé también. Entonces, ahí recién agrego el arroz. Y cuando ya está el arroz. Que el arrocito está acá con alveja y todo, ¿no? Y con alveja y todo. Esto se va a cocinar junto con el arroz. No tengo por qué cocinarlo primero. Todo aquí está crudo, entonces. Sí, todo está crudo. Lo voy a vaciar, pero retirando las presas. Retirando mis presitas. Y luego, en el líquido, ya le voy a terminar de agregar la cerveza negra, el loche que tengo acá, el culantro que está ahí licuado. Solamente le coloqué una parte acá para que se concentre en la carne. Por supuesto. Y quedamos el gustito el día de hoy con mi querida Luz. Mira, vamos a hacer una pausa y regresamos por ese gusto aquí en Entre Gente. Ah, también, también salía. Muy bien. Muy bien, ahora sí. Todos estamos aquí en la expectativa del arroz con pato. Mira, mi querida Luz, mira, has venido acá a provocarnos a todos. Mira esa cara, pues, mira. Ah, sí, los veo con cara de que... Se cogen el estómago y dicen, ¿a qué hora? Pero ya está listo. Tú cógete el cuerpo, amigo, porque te vayas a volar. Ya está listo, miren este lindo arroz. Ahí está, qué delicia. Acá tenemos las presas del pato. Esto que ustedes ven acá de colores, el ají pimiento morroneado. O sea, significa que se ha quemado. Ya. Para también darle un mejor sabor. Cada cosita que haces es para darle más y más sabor al final del plato, ¿no? Exactamente, son aromatizantes que se utilizan dentro de la comida, todo natural. Muy bien, ahora vamos entonces a... Vamos a hacer el emplatado. Emplatado. Qué delicia. Yo te ayudo a que sostenga un poquito. Ya, vamos a emplatar. Ay, qué rico huele. El arroz con pato debe quedar así, un poco... No un arroz esto muy... ¿Qué te digo? Graneado, sino más bien un poco esto... Que se vea húmedo, ¿no? Que se vea húmedo, no muy seco. Sí. Ahí está. Y luego... Ay, qué delicia. Vamos a colocarle la presa. Ahí está. Juguito, 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 Luzmila. Y luego, un momento. Luego vamos a colocar... No, ahí está la ensalada, siempre acompañada con su palta, su salsa, ¿no? Que también le va a poner aquí. Ahí está, ¿eh? Ahí está la palta cortadita en gajos. Aquí tiene la palta. Sí. ¿Le echamos un poquito de limón a la palta o no? Ya tiene limón. Ya tiene limón, ahí está. Ustedes la ven así, verdecita, porque está con limón para que no se oxide. Ya, y le vamos a poner un poquito de salsa y quedó listo. Luego le vamos a poner la salsita criolla. Me encanta, Luzmila, porque no se guarda ni un secreto aquí en la cocina. Con su acidimo. Por supuesto, es que todos debemos de saber... Ya, y acá tenemos el arroz con pato a la chiclayana. ¿Dónde encontramos esta delicia y muchas más, Luzmila? Ahora, como teníamos el proyecto que les decía, les estaba diciendo la semana pasada, tenemos este arroz con pato en los chiclayanos en Lima. Las personas que tengan la oportunidad de viajar a Lima van a tener la oportunidad de comer este riquísimo arroz con pato. Esta, a partir de este sábado, sábado tres. Este sábado dos. Sábado dos. Sábado dos de marzo. Sí. Sábado dos. No, hoy es veintiocho. Sí. Mañana primero. Sábado dos de marzo. Sí. En los chiclayanos, en Lima, cuadra nueve de la Brasil, en Breña. Perfecto, mi querida Luzmila. Qué rico para que todos los que están allá puedan deleitarse también de ese sabor y sazón como es acá. Están todos invitados. Los chiclayanos. Y cuando vayas por Lima, te esperamos. Te llamaré. Sí. Te llamaré. Muy bien, con esto vamos a despedir el programa. Qué lindo. Me quedo comiendo, disfrutando. Ustedes en casita también. Si no lo hicieron hoy, para mañana ya nos esperan arroz con pato. Yo quería agregar algo, que esto lo hacemos con la receta de nuestras abuelas, ¿no? Yo aprendí mucho de mi abuela, de mi madre, de mis tías, que les gustaba comer muy rico y aprendí. Y luego me he preparado también, me he capacitado para poder seguir entregándoles a ustedes a que su paladar disfrute de estas maravillas. No solamente con la magia de sus manos, que la preparan, sino también todos sus conocimientos. Exacto. Muy bien. Un beso para todos. Hoy está de cumpleaños Edith Florian. Le mandamos un besote de parte de todo entre gente. Su papá también, Juan Carlos, el doctor Juan Carlos Florian, le quiso hacer llegar este saludo. Así que lo disfrute. Hoy día también, permíteme, es cumpleaños de mi hija, Mauri. No, ella no está acá, no, ella vive en Canadá. Hasta Canadá. Pero desde acá le estoy mandando un abrazo, un beso para ella y que disfrute su día muy bien. Así es. Entonces nos vamos bailando porque estamos de cumpleaños. Chau, chau. 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 Chau.